Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con su venia, señor presidente La transfusión de sangre, componentes sanguíneos y células madre Es un recurso terapéutico que los médicos utilizan para contribuir al restablecimiento de la salud de sus pacientes Desde que se descubrió el método A través del cual la sangre puede ser conservada para utilizarse después en transfusiones diferidas En el mundo se donan más de 80 unidades de sangre que ayudan a salvar una gran cantidad de vidas humanas De la sangre se obtiene también otros productos como glóbulos rojos, plasma y plaquetas Que son utilizados en el tratamiento de un buen número de enfermedades Es por esta razón que se estima que un solo donante puede salvar entre 3 y 4 vidas Sin embargo, en nuestro país, de acuerdo a fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social Entre 30 y 40 pacientes de cada 100 mil mueren por falta de sangre México representa un déficit significativo en lo que respecta al tema de la sangre disponible para transfusiones Puesto que cada año se registran apenas 1 millón 700 mil donantes Cifra muy por debajo de los 5 millones de donaciones anuales Que según cálculos de la Organización Mundial de la Salud Necesita un país de más de 100 millones de habitantes como el nuestro Para ser autosuficiente en este sentido Crear conciencia entre los mexicanos de lo conveniente que resulta donar sangre Para un mejor funcionamiento de nuestro sistema de salud Se ha convertido en un imperativo Sobre todo si consideramos que las conclusiones del 32º Congreso Internacional de Transfusiones de Sangre Celebrado en el 2002 en Cancún, Quintana Roo Señalan que la problemática de las cifras deficitarias en cuanto al volumen de sangre disponible en un país Radica fundamentalmente en el poco arraigo que tiene en la sociedad la cultura de la donación La población mexicana que ha demostrado en múltiples ocasiones su altruismo y solidaridad Cuando quiere donar sangre se enfrenta a obstáculos como la falta de información Los mitos asociados a este acto, por ejemplo, que el proceso es doloroso Que se corre el riesgo de contagiarse por alguna enfermedad O que quienes tienen tatuajes o perforaciones no pueden hacerlo porque su sangre está contaminada Al final de cuentas lo único cierto es que el modelo actual de servicios de sangre No permite asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos Ni una distribución adecuada de los mismos Pues la mayoría de los más de 500 bancos de sangre existentes en el país Son en realidad ineficientes y poco productivos Por cierto, en Chiapas tenemos, si no el mejor, uno de los mejores No solo del país, sino de América Latina Eso me da mucho orgullo Por lo anteriormente expuesto, en el grupo parlamentario del Partido Verde Apoyamos el presente proyecto de reforma a la Ley General de Salud Que pretende, por un lado, impulsar la realización de campañas permanentes De concientización sobre la importancia de la donación de órganos Sangre y tejidos para superar las cifras deficitarias que tenemos actualmente Y por otro, buscar instaurar un modelo que asegure la suficiencia, la calidad, la seguridad Y el uso apropiado de la sangre y sus productos en el país Garantizando con ello la tranquilidad, tanto de los donantes como de los donatarios Por su atención, muchas gracias Cámara de Diputados 62ª Legislatura